¡Volviendo a ver mi marido! ¡Volviendo a ver mi marido! ¡Coleccionista de canciones! ¡Venía bajando del cerro en sus cuadros y marrón! ¡Volviendo a ver mi marido! 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 Sesión Musical de México, y gracias a ti, se han consolidado con los Número 1 del Noreste de los Estados Unidos. ¡Aquí llegan! Sesión Musical de México, sesión musical de México, ¡Buenas noches, México! ¿Dónde está mi raza mexicana? ¡Viva México Párez! ¡Vamos rápidamente por su cariño! ¡Buenas noches, Mariano! ¡Vamos a bailar, www! Y una voz de mi amor y su pezalgo de palabras Y en la sombra adientre tu cesto desde grabar y sin hallar Si tú me estás buscando a mí A mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!